bueno vamos a saludar a la familia lecafe que también hay una sucursal acá mientras tanto vamos a seguir caminando de acá como este punto de referencia es lecafe nueva concepción queremos dar a conocer amigos cómo es nueva concepción su parque y sus portales así que bienvenidos a esta segunda entrega de cómo es nueva concepción chalatenango así que vamos a caminar un poquito cómo es el parque como la iglesia y si al caso como es la alcaldía acá podemos observar creo que es un cómodo en una tortillería y bastante bien en los portales qué bonito vamos a continuar por acá vamos a ver qué encontramos si seguimos los pueden ver este es el parque vamos a detenernos un poquito por acá para que ustedes amigos que están allá puedan tener una referencia de cómo está actualmente este sector miren las los portales aún se conservan acá queda un bazar que se llama Miriam para que tengan una mejor referencia que es como un punto de mototaxi que pueden esperar mototaxi para que los lleven a cualquier lugar así es que se vive la vida miren qué delicia ya había algo hola señora buenas muy buenas miren lleva loroco cuánto es esta bolsita de loroco es un dólar miren y está fresquito verdad está fresquito de dónde lo trae de aquí el sitio de las flores y miren estos cangrejitos usted de dónde los traen del lago de lempa del lago de lempa cuánto vale la docena 6 dólares la docena verdad son 12 van cargaditas miren y qué más me ofrece este es mora esquilete esquilete para pupusa nunca lo he probado pupusa de esquilete o sea que lo puedo probar así como digamos como queso con ayote queso con mora así se hace pero digamos eso lo tengo que sancochar o cocer o así nomás se pone a freír con chile verde tomate cebolla y el león de queso y cuánto vale a dos coras dos coras pero para mí esto fíjese que me voy a llevar uno porque no nunca y en sopa y a ver y las hacemos no que así lo comemos de veras sí pero que rico como sea esquilete esquilete y en sopa también se puede hacer así como el chipilín y la mora lo puedo hacer miren entonces me voy a llevar uno de estos de esquilete y usted anda vendiendo no ay quien es la venta ah bueno yo dije bueno si me llama la atención más que todo esto los cangrejos estoy en la duda porque de veras mira si está de amarillito de adentro ah miren 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 eso está bueno bueno si aquí vamos a a ver solo déjeme terminar el videíto que ando haciendo aquí va a estar no se va todavía entonces solo denme unos 5 minutos y termino de hacer ese video reportaje que ando haciendo acá me dijo su nombre con quien tuvo el gusto Rosalina Peña mi nombre es Jason Galvez y andamos haciendo un reportaje sobre Nueva Concepción hola que tal como está ¿cuál es su nombre? Alicia ¿Usted viene a comprar Loroco? no voy para el hospital ah el hospital a saludarla ella viene entonces ah bueno ahí la dejo que conversen ya paso por acá con permisito dijo Monchito seguimos nosotros nuestro recorrido ya ustedes se dieron cuenta del esquilete es algo que yo nunca lo había escuchado acá tenemos la sección de infantil como lo pueden ustedes observar y seguimos por acá así que vamos a a seguir grabando por acá buenos días miren acá este parque tiene un digamos salón de busos múltiples que sirve también también como cancha de basquetbol y también de fútbol podemos observar acá que ya en el próximo mes o a finales de este mes me imagino que ya va a estar decorado mientras tanto nosotros vamos a hacer un paneo así despacito para que ustedes puedan apreciar un poquito más como está este parque por el momento el parque no esta parte no hay no están las bombas activas como pueden como pueden ver hay bastantes árboles lástima que no son los árboles nativos sino que este es el de la india de estos debería haber más es algo que siempre vamos a estar promocionando nuestros árboles nativos de acá del salvador o de la zona mientras tanto buenos días vamos a compartirles un poquito como es la fachada de la iglesia como siempre que es en la época de la colonización en la en el casco central siempre tenía que estar la iglesia la casa del rico y la alcaldía esas son tres características o cuatro con las del parque así que se cumple siempre el mismo tipo que la iglesia debe estar a un ladito bueno aquí tenemos parte de la iglesia como pueden ustedes observar miren el reloj creo que funciona buenos días así que si alguien se se llama la parroquia inmaculada concepción así se llama esta parroquia y más de alguno se va a acordar cuando venía por acá a recibir sus sacramentos y otras cosas sabemos que estos videos llenan de nostalgia acá ya va a comenzar la misa en este templo parroquial que se fundó allá en 1966 solo medio vamos a enfocarla y nos retiramos miren que alto así que ya va a comenzar la misa nosotros no queremos interrumpir pero si queríamos compartirles esta parte que también es un referente de este lugar así amigos seguimos nuestro recorrido sabemos que algunos se van a sentir como que si aquí andan caminando por estos lados y nuestro objetivo siempre va a ser ese compartirles todos los lugares que hay acá miren tal vez ven alguien conocido buenos este es este es como se llama la parada de buses que está frente a la iglesia tenemos el parque verdad parte de las calles principales y vamos a poner en la cajita de información cuando son las fiestas patronales quienes fundaron este lugar así que bueno saluditos a todos los amigos del youtubero salvadoreño que están una vez más pendientes de nuestras publicaciones vamos a continuar por acá compartiéndoles un poquito más sobre este lugar pues acá está lo que yo les había dicho de la cancha miren hasta está iluminada para cualquier actividad o evento deportivo saludos a los de la farmacia hidalgo que allí se encuentra todavía así que vamos a seguir grabando documentando esto esperamos que haya sido de su agrado amigos coméntenos que nos faltó grabar acá así que ya nosotros vamos a compartirles estas últimas imágenes aquí está el kiosco como lo pueden ustedes ver así que vamos a terminar este video reportaje aquí en el parque de la nueva concepción ya recorrimos un poquito más la señora no voy a hacer que se me vaya y queremos probar eso así que va a ser una nueva receta que vamos a llevar para cocinar allá cocidado con ran pedro y la dina y nosotros ya vamos a ir cerrando este reportaje como lo pueden ustedes apreciar saludos a todos aquellos que viajan de esta manera en los camiones como los que están viendo en estos momentos miren saludos a pedritos que recuerda que andaba de cobrador así este es el transporte colectivo que hay en esta zona así con esta tranquilidad de este pueblo me voy a despedir y coméntanos que otros lugares podemos compartir de los rincones mágicos del salvador así que nos vemos y con estas imágenes me despido y nos vemos hasta el próximo video reportaje hasta la próxima chau